¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con saña, me lograste enloquecer Yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Te hundiste en el olvido jurídico Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No digo que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo de los labios, por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mi sentimiento, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu bendito amor.